Música 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 ¡Viva la alcaldesa mayor, perfecta y honoraria de Pizarra! ¡Viva! ¡Viva la alcaldesa mayor, perfecta y honoraria de Pizarra! ¡Viva! ¡Viva la alcaldesa mayor, perfecta y honoraria de Pizarra! ¡Viva la alcaldesa mayor, perfecta y honoraria de Pizarra! ¡Viva la alcaldesa mayor, perfecta y honoraria de Pizarra! ¡Viva la alcaldesa mayor, perfecta y honoraria de Pizarra! ¡Viva la Virgen de la República! 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 ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de la República! 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 Tu corona es la ofrenda de este pueblo, para votar de señora, lo mucho que te queremos, has prestado y compartida nuestro corazón sin pedo, que te dice madre mía, pizarra es tu bollero. Tu corona es la ofrenda de este pueblo, para votar de señora, lo mucho que te queremos, has prestado y compartida nuestro corazón sin pedo, que te dice madre mía, pizarra es tu bollero. Que te dice madre mía, pizarra es tu bollero. 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 ¡Pizarra es tu bollero! ¡Gracias!